Así es mis hermanos, es importante, como vimos en la palabra de la oveja perdida, ser primero del punto de vista de las ovejas. Y nadie habló de las ovejas, pero las ovejas son muy inteligentes, ¿verdad? ¿Sí? Las ovejas son bovinas, las ovejas son inocentes, las ovejas no saben defenderse solas, por eso es importante ser parte de un rebaño. Las ovejas, pero aunque son sensibles, son insensatas quizás un poquito, se dejan llevar por lo que vean, sí son muy importantes porque las ovejas es un recurso muy valioso para todo. Una oveja te da lana, una oveja te da leche, una oveja te corta la grama para los que te contraten y nunca pierdes la oveja. Es la misma oveja que te da todos esos recursos y cuando eres un dueño de varias ovejas, nunca pierdes cuando las usas, porque el valor de las ovejas son muy importantes, por más inocentes que sean, tienen mucho valor y cuando Jesús nos compara a nosotros como las ovejas, nosotros incluyéndome a mí, recuerden, yo no soy pastor, yo soy la senior oveja encargada de otras ovejas, pero yo también soy oveja, yo también soy bobo, yo también soy inocente, yo también necesito ser parte de un rebaño, yo también soy susceptible a que el diablo haga pedazos de mí, de mi vida, de mi matrimonio, de mi testimonio, de mi salud. Yo también como toda oveja me sé distraer cuando algo pasa, yo también como oveja me aparto del rebaño o del pastor o soy susceptible a apartarme del rebaño y del buen pastor que es Cristo Jesús. Todos, como ovejas, somos muy importantes para Dios, tenemos un gran valor, pero también estamos expuestas a las consecuencias del pecado y al diablo que quiere estar siempre destruyendo al rebaño del Señor. Y vimos como el corazón del buen pastor no pone excusas, ya las escucharon, no pone excusas para alcanzar una oveja, que la Biblia lo llama una oveja perdida, pero yo lo quiero generalizar, es una oveja que no es parte de un rebaño, una oveja que está sola, que una oveja que quizás no sabe que hay un beneficio con este buen pastor, una oveja que está con miedo, quizás esta oveja está en peligro o está herida por las propias consecuencias de su insensatez, esta oveja que necesita alguien que la cargue, que la cuide, que la cure, que la alimente. Hay ovejas a todo nuestro alrededor y Jesús les dijo a sus discípulos, si vas a ser seguidores míos, tienes que tener el corazón del buen pastor para preocuparte por cada oveja que no es parte de un rebaño. Y las ovejas que no son parte de un rebaño primeramente son ovejas que no han conocido a su buen pastor, que no saben de los regalos que tienen. Todos nosotros en un tiempo atrás éramos esa oveja perdida. Y alguien, otra oveja, se preocupó de acercarse a tu vida con amor, ojalá, con amor y compasión, con ternura, y te dijo, ven. No está Fernando hoy, ¿verdad? Lo hizo muy bien el domingo pasado. Ven. Al conocer al buen pastor. Eso es el trabajo tuyo y el trabajo mío. Pero las excusas que terminamos hablando de todas las excusas que nos previenen, y sí creo que vale la pena repetir las excusas, ¿verdad? Ya las tenían apuntadas, pero quiero repetir una vez más. La excusa número uno, estoy muy ocupado. Estoy muy ocupado, estoy ocupado con el trabajo, estoy ocupado con mi carro dañado, estoy ocupado con los niños, los deportes de los muchachos, estoy ocupado con compras, los quehaceres, los arreglos de la casa, estoy muy ocupado para parar y tratar de pensar quién necesita que le dé este amor y compasión. La segunda razón que mencionamos el domingo pasado, espero que la estén apuntando, pero ya no cuenta el próximo domingo, y ya eso, ya, regalo ya para espalda, eso es un domingo. Número dos, no van a apreciar el esfuerzo que voy a hacer. Cuando voy a, si estoy ocupado y voy a tomarme el tiempo para ir y atender a esta oveja, no van a apreciar, no van a apreciar que dejé todo lo que estaba haciendo. ¿Sabes lo que he parado para hacer aquí, estar con ti? ¿Te aprecias? Tengo mucho que hacer, soy un hombre. Estoy muy ocupado y mira, si estoy parando para darte el privilegio de estar al lado tuyo, tú debes apreciar. No, eso no es oveja. Eso es como, como duengo, como rango. No aprecias mi esfuerzo. Número tres, oh, hay peligro, hay riesgo. Si voy a dedicar el tiempo para ir a tratar de acercarme, hay riesgo. Puede ser riesgo por tu propia vida, como lo hacen muchos misioneros por todo el mundo entero. O quizás no hay riesgo de tu vida, pero riesgo de que te van a ofender, te van a traicionar. Riesgo de que el tiempo que pasaste, perdiste algo. No sé, si hay riesgo, sí. Excusa número cuatro, no lo hago porque nunca van a aprender. Esa es una causa perdida. Esa es, tú sabes lo difícil que es esa persona, tú sabes lo fuerte que es. No van a aprender, no van a, no va a hacer efecto. Y la segunda, el segundo, la quinta, perdón. La quinta excusa que se deviene a nuestras mentes es, ¿qué? Se merecen lo que están, se merecen estar perdidos. Se merecen. They get what they, they made their bed not alive in it. They get what they get. Eso, hasta nos sale un montón de dichos, ¿verdad? ¿Cuál es un dicho en español que hables sobre lo mismo? ¿Qué hay? Bien. Eso es su cama y se acostó en eso. No, 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 no. ¿Cómo? Cría fama y ésta dormida. Gracias, Carolina. Ahí está, ahí está. ¿Qué es eso? ¿No lo escuchamos? Díganlo más, por favor. Cría fama, crea, crea fama y ésta dormida. Ahí está, crea fama y ésta dormida. Así que, ahí está, se merece, bien, 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 se merece lo que se vino. Y eso se nos viene a la mente a muchos de nosotros, ¿verdad? Cuando tenemos que decir, pero ¿por qué yo voy a pagar los tantos brutos que rompimos? ¿Verdad? No me hagan y pedido que es más. El buen pastor, y hay muchas otras excusas más que se nos viene a la mente sin querer, queriendo. Cuando nos toca, de repente, ir y cuidar de otro hermano. Quiero rápidamente dar un testimonio porque yo les dejé tarea, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la tarea que les dejé? ¿No se acuerdan de la tarea? Sí, gracias, Antonio, gracias. La tarea era, abre tus ojos para las ovejas que están a tu alrededor y responde a lo que Dios pone en tu corazón a hacer. Y tuve la oportunidad de hablar con los jóvenes, high schoolers, y les dije a ellos, haz un itinerario de tu día y trata de ver cómo Dios va a meter esas oportunidades. Bueno, dicho y hecho me pasó a mí. Estuve en Newark asistiendo a un desayuno de pastores del condado de Essex. Es un equipo muy bonito, les maté unos videos por ahí, ya está en el website de la iglesia si no lo recibieron. Cuando estuvimos orando, pastores, reverendos, bishops, había bishops, reverends, profetas también había ahí por los títulos que tenían. De todo lado, yo era pastor, ¿verdad? De todas las iglesias y estuve ahí saludando, conociendo a uno que era secretario del estado de New Jersey, que ahora es pastor de una iglesia bautista. Qué lindo. Y el mensaje que nos hablaban para servir. Y salí de ahí y como es Newark, tenía que estacionar mi carro en un estacionamiento público. Y así, el más cercano que encontré, estaba como una dos cuadras cerca del Prudential Center. Entonces, me tocó caminar por la Bratsley, saliendo ahí del New Jersey Performing Arts Center, caminando. Y iba ahí todo animado. Digo, ay, Dios. Y había una señora, no era militar, yo sé que era joven. Estaba sentada ahí en el piso de la vereda, en la avenida Bratsley. Si conocen, Rodfrey es bien, es busy, carros, policías. Y la gente entra, camina, ejecutivos, business people, todos. Esa señora estaba ahí, sentada en el piso. Y como siempre saben, piden dinero, ¿verdad? Y me dijo, do you have any money? Y mi respuesta que todos hacemos es, no, I'm sorry. Y seguí caminando, no, I'm sorry. No tenía, no estaba mintiendo, no tenía nada de cash. El cash para mí no existe. Es credit cards o débota y pagar después. Y digo, I'm sorry, no tengo. So me sentí bien que me estaba mintiendo. Y seguí caminando, y de ahí llegué a la esquina, y dije, really? Di la vuelta. Y me acerqué, no me acerqué, no quise asustar. Le dije, ¿tienes hambre? ¿Tienes hambre? Y me dijo, sí. Y yo, ya eran las doce. Y yo, ¿muy bien, get some lunch? ¿Quieres almorzar? Y yo, ok. Ya me dio un poco asustada. Digo, ¿quieres almorzar? Ok, ok. Y yo, entonces, I looked around, y yo, well, you got McDonald's, you got Burger King, you got Subway. Y yo, ¿can we go to Dunkin' Donuts? Y yo, ok, let's go. Entonces, yo, bueno. Me dice, ¿qué? Y yo, se levantó, pero me estaba viendo como una... Digo, mira, we're in a public place. Kids, don't try this. This is for adults. In a certain place, ok. Daniel is going to be like... So don't try it out. This is different. Entonces, llegamos. Entonces, salimos, estamos caminando a la bradley. Digo, ¿cómo me llamas? En inglés, obviamente. Me llamo, no voy a decir el nombre. Porque este sermón va a estar en el website, un por si acaso. Me dio su nombre. Y le dije, ay, ¿dónde vives? Después dije, guay, te la gastas. ¿Dónde vives? Digo, vivo como que estoy quedándome con mi familiar en tal ciudad. Digo, ok. Y por curioso le dije, y tu trasfondo me dijo, sí, soy de Perú y México. Y yo, yo nací en México, mis padres de Ecuador. Y le empecé a hablar de lo más normal. Y lo que creo que le estaba asombrando a ella. Y yo le estaba tratando como, hablo con ustedes. Era como, hey, yo, mira, soy de así. Y entramos, entramos al Dunkin' Donuts. Me puse en fila. Y le hice una conversación como que si tú y yo estábamos almorzando. Le dije, sé calor, ¿verdad? Porque sé calor. Digo, it's all right. Digo, whatever you want, lo que tú quieras. Digo, sí, voy a darle un sandwich, lo que quieras. Y dice, ok. Entonces ordenó su plain bagel, cream cheese. Digo, you don't want to eat, no quieres carne. No, no, it's okay. Y le volví a tomar. Entonces ya las personas le piden el orden, se lo di. Digo, ¿no quieres algo de tomar? Dice, ok. Me dio iced tea. Y el muchacho me dice, ¿qué tamaño? Yo le dije, large. Give her a large. Y le dio, le sacó todo eso. Y iba para parar y le dije, ¿quieres donuts? Para después. Can you get the munchies? I'll get you some munchkins. Ah, munchies, munchies. It's Jesus, right? And she was alive. She was like, what are you doing? Y le digo, munchies, bueno, entonces ya pagué. Y le digo, bueno, vamos a sentarnos. En el Dunkin' Donuts. It's safe, ¿verdad? Entonces nos sentamos ahí en un lugar y está bien cómoda, le está sentada en ese lugar. Le dije, ¿quieres comerlo después? Dice, sí, sí, me voy después. Digo, ok. Bueno, un placer conocerte. Y le dije, bueno, yo soy pastor. Por favor, encuentro una iglesia. Y le recomendé una donde estaba cerca, donde tuvimos el evento. Y le dije, ok. Entonces, bueno, un placer. Salimos. Y lo que me dio tristeza es que ella estaba muy incómoda sentarse dentro del Dunkin' Donuts. Pero al salir, regresó a la vereda donde estaba sentada y se sentó en el piso una vez más en su lugar. Y ella empezó a comer su almuerzo y empezó a comer. Porque no se sentía cómoda en las mesas. Creo que debe haber sido siempre criticada o regañada. What are you doing? Get out of here. Y, oye, yo quiso ir afuera y se sentó. Y le dije, no te olvides la iglesia, por favor. Y me fui. Ahora, quizás pude haber hecho algo más. Tratar de, pero en ese momento es todo lo que se me da a mente, como piensan. Y si tengo otra oportunidad de regresar, posiblemente buscarías estando todavía ahí. Ese es un caso, ya mi tarea digo, ah, Dios me dio la tarea que necesitaba. Pero mis hermanos, no tiene que ser un caso así, para que tú puedas ir un poco más. Yo estaba ocupado, sí, tenía que regresarme, sí. Pero cuando se dé una oportunidad, no te detengas. No te detengas de ser un poquito más. Para no tener que ser un desconocido. Puede ser alguien que conoces. Puede ser un vecino. Puede ser un pariente. Haz algo más. Para demostrar que esa persona tiene valor para Dios, primeramente, entonces, naturalmente, va a ser, tiene valor para ti de Dios. Y quiero escuchar a ustedes, personalmente, sus testimonios. Entonces, me vino a la mente este capítulo de Juan 13. Quiero que hablan sus Biblias en Juan 13. Juan 13, Juan 13, nos encontramos en el cuarto donde Jesús acaba de tener la Santa Sena. El contexto de Juan 13 es, acaba el Señor de cenar la Pascua. Lo que acabamos de hacer, tú y yo, que estás unos minutos atrás, acababa de partir el pan, acababa de dar la copa. Y estaba ya en las últimas horas de su vida. En este momento, Jesús ya sabe dos cosas. Para Juan 13, ya sabe dos cosas. La primera es, que está a horas de morir. A horas de morir. Ya Jesús sabe que está a horas de morir. En esa misma noche va a ser el tren. Y la segunda cosa que Jesús ya sabía, cuando está en este momento, cuando llegamos a Juan 13, es lo que encontramos en el versículo 2. Que el diablo ya había entrado en el corazón de Judas. Y estaba, ya le había vendido. Ya tenía las 30 piezas de plata con él mismo. Ya Judas había hecho el trato. Y Jesús ya sabía eso. Y yo quiero agregar, no solo sabía que Judas ya le había traicionado, pero en ese momento, en Juan 13, cuando estamos en ese cuarto, después de haber tomado la Pascua con sus discípulos, después de haber dicho que este es mi cuerpo y este es mi sangre, que por ustedes es partido. Y llega Juan capítulo 13, también ya sabe que todos sus discípulos le van a abandonar, menos uno. Ya sabía que todos iban a correr, esparcerse por ahí en unas horas. Y sabía que Pedro mismo le iba a negar. Le iba a maldecir a una niña, jurando que no le conocía a Jesús. Si tú ya sabes que los que están contigo te van a abandonar, te van a traicionar y te van a buscar para meterte preso, ¿qué piensas tú de ellos en ese momento? Si tú sabes que viene una persona, los que tienen negocios, son dueños de negocios, si viene un socio, quiere ser un socio, y te dice, mira, yo quiero ser un socio, y créeme que el próximo año te voy a traicionar y te voy a robar. Tú fácilmente firmas con él, ¿verdad? Claro que sí, ven, tendremos un año bonito y después habrá problemas. Cambia todo nuestro pensamiento, humanamente hablando, cambia tu perspectiva, te pone triste. Cada vez que le veo a mi hijo crecer y empieza a tomar ya un madurez, a veces pienso, ¿cómo serán los tres, cuatro años? Me va a hacer llorar. Ahora, ¿verdad? Los padres de nuestros hijos, mira, están, son chiquitos, mirad, marronadita, pero después de unos tres, cuatro años, te van a chocar el carro, va a venir todo, todo feco, ¿cómo va a decir? Claro, no, no, no va a hacer, si nosotros podemos ver lo que nuestros hijos nos van a hacer en el futuro, ahorita les darías ese regalo que están pidiendo. Jesús vio todo el futuro, y en este contexto, sabiendo todo eso, porque quiero que entiendan que eso es lo que Jesús sabía. Y miren, cuando el versículo 3 dice, sabiendo que Jesús le había dado todas estas cosas, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin, otras traducciones dicen, tenía un amor que rebosaba, tenía un cariño, una compasión, sabiendo todo lo que acababan de hacer o lo que iban a hacer, les amó hasta el fin. Y su corazón se le llenó tanto de ternura, que lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, porque la Reina Valera doesn't do it justice, I'm sorry. Miren lo que dice Dios habla hoy, otra vez, el versículo 4. Entonces, mientras estaba cenando, se levantó de la mesa, se quitó la capa y se ató una toalla en la cintura, le luego echó agua en una palangana, esa es palabra centroamericana, palangana. ¿Ven cómo dice Reina Valera? ¿Cómo le llaman a la Reina Valera? Un lebrillo, una palangana. Le puso en una palangana y se puso a lavar los pies de los discípulos. Sabiendo que todos le iban a traicionar o le habían traicionado, él se quita la capa, se pone de rodillas y empieza a limpiar la mugre y el lodo que estaban en los pies de cada uno de los discípulos. Imagínense que tan sucios se ponen los pies cuando los usan zapatos. Y no es que solo encimitan, no, es la limpieza de los pies, los que van a tomarse pedicures. Yo no, I'm gone, nunca he ido. Pero, ¿saben lo que hacen, verdad? Limpian toda parte de esos pies. Nothing is left unscrubbed, nothing is left washed, right? That's why they're so expensive, me cuentan. Jesús empezó a, con agua y en una palangana, a empezar a lavarles los pies a cada uno de sus doce discípulos. Doce por dos es veinticuatro, veinticuatro pies. Cada pie tenía cinco dedos. So, you do the math. Cincuenta, sorry, ten, yeah, I'm just a track. That's a lot of toes. Yes, nunca habéis pensado pasar en esa mania que creen que solo le pasó mañitas y no más, yeah. Gracias, cuarenta deditos. Yeah, five, no, no, ciento veinte. No, ciento veinte dedos. That's a hundred and twenty toes. Wow. If he was charging, that's a lot of money. Mis hermanos, Jesús hizo eso cuando ese trabajo solo era para los esclavos o los sirvientes de los judíos. Cuando los judíos recibían los dueños, recibían visitas en su casa. ¿Saben lo que hacían estos dueños? Llamaban a sus criados, a sus sirvientes y les decían, por favor, este Marcelito Realpe, anda a lavarle, corre. Ya venían los sirvientes listos a lavarle los pies de las visitas. Esa era la costumbre judía, era lo apropiado. Los sirvientes lavaban los pies de las visitas en la casa del dueño. Y Jesús empieza a hacer lo que los esclavos y los siervos acostumbraban a hacer. Entonces, todos los discípulos quedaron, me gusta esta palabra, anonadados, sorprendidos, en shock. Todos los discípulos, no porque le estaban lavando los pies, porque ese era muy común. A mí personalmente nadie me toca los pies, ¿ok? Just me. Pero no estaban sorprendidos porque le estaban tocando los pies, estaban sorprendidos porque el maestro, el señor, el que se acaba de profesar como mesías, les está lavando los pies como un esclavo y un criado. Y ustedes creen que fue Pedro la única persona que se sentía así? Él fue el único portavoz, él tenía la valentía de decir algo. Well, no, 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 no. maestro, siendo nuestro guía, tú te estás humillando al nivel de siervo de criado y venir a tocar la mugre mía jamás pero lo que Pedro también estaba expresando es que mira oh Dios Señor ese trabajo es brillo está de mano, es como es como está te estás rebajando te estás bajando de tu nivel te estás humillando you know what you're doing you're embarrassing yourself te estás bajando de tu nivel Señor estás dejando tu altura porque Pedro cuando habló así, él no estaba hablando por Jesús, él estaba hablando por él mismo lo que Pedro estaba diciendo yo nunca haría eso yo nunca haría eso Pedro dice un ratito yo dejé todo un negocio de pesca de pesca barcos tenía yo era dueño de barcos tú crees que yo me voy a humillar a tal punto tú crees que yo me voy a bajar a tal punto para bajar los pies ¿cuántos de nosotros tenemos los ojos humanos para ver a las personas en un nivel menor que nosotros? ¿cuántos de nosotros tenemos los ojos como que si yo soy mejor que la otra persona como que si yo de alguna manera tengo un estatus más alto mi valor es un poco más que el tuyo acabamos de decir que todas las ovejas tienen valor pero muchos de nosotros creemos que bueno yo soy del grupo que tiene más valor que nosotros muchos de nosotros vemos como que bueno yo no haría eso para esa persona quizás voy a hacer algo pero no todo Jesús dice si no te lavo los pies no puedes estar conmigo y él agrega el versículo 14 y él bueno dicemos el versículo 12 cuando Jesús les había lavado los pies tomó su manto y volvió a la mesa y les hizo la pregunta ¿saben por qué les hice esto? ustedes me llaman Maestro y Señor Dios y bien lo decís porque si lo soy pero si yo soy el Maestro y yo les he lavado nuestros pies ustedes también tienen que lavar los pies los unos a los otros Jesús sabía que cuando él se iba esos apóstoles no iban hasta que el Espíritu Santo les quebrante iban a tener no iban a tener los ojos de él cuando veían al resto de personas Jesús me está diciendo que si yo siendo Dios si yo siendo Señor si yo conozco mi valor cuando nosotros servimos al prójimo no estamos minimizando nuestro valor no estamos bajando de ningún nivel simplemente estamos demostrando que nosotros somos menos que Jesús 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 dice ustedes son los siervos yo soy el buen pastor y ustedes no están sobre mí y yo estoy lavándole los pies entonces porque tú no estás dispuesto a lavar los pies a tu prójimo el lavar pies es simbólico obviamente porque cuantos de nosotros no estamos dispuestos a ensuciarnos las manos tratando de ayudar a una persona cuantos de nosotros decimos yo no me quiero meter en eso porque la verdad eso es eso no me pertenece a mí nada ves que ahí no lo voy en esa situación ahí no me meto yo así con él con ella con quien quiera cuando las personas y Jesús no solo lavó los pies a Pedro y lavó los pies a Judas sabiendo que le iba a matar le lavó los pies a Pedro que ya sabía que le iba a traicionar y negar le lavó los pies a Tomás que después le iba a dudar le lavó los pies a todos que le iban para que cuando huyan sus pies estén hijos el Señor Jesús no vio las fallas de las personas para prevenirle a él servir a su prójimo el Señor Jesús no vio las traiciones que iban a venir para impedirle que sirva a su prójimo el Señor Jesús no vio ningún nivel para decir yo eso no voy a hacer Jesús sabía yo conozco mi valor yo conozco mi lugar pero lo que yo demuestro sirviendo es algún hecho de obediencia porque Jesús dijo ama al Señor tu Dios y ama al prójimo como a ti mismo llegamos al versículo 17 cuando Jesús les dice el versículo 17 si sabéis estas cosas bienaventurados seréis si las hicieres déjenme cambiar esa palabra en el griego la palabra que se usa en el versículo 17 es macarillos o macarioy viene de la palabra macarillos que significa larga felicidad larga felicidad Jesús dice si tú sabes estas cosas que tienes que servir a tu prójimo como un un criado como sin veles en un nivel menos que tú tú tienes que tomar el tiempo que tu valor no se baja de servir al prójimo en sus necesidades y en las situaciones dolores que la mugre le venga a sus vidas si tú sabes estas cosas y la hicieres macarioy vas a tener larga felicidad en otras palabras el servir al prójimo incondicionalmente nos trae felicidad el servir al que no se merece nos trae felicidad el estar atento a las a las necesidades emocionales espirituales físicas de los que están a nuestro alrededor dice Jesús te van a traer una larga felicidad una felicidad que no tiene fin en inglés es happiness comes from serving mothers la felicidad muchos buscamos la felicidad ¿verdad? ¿de qué manera? buscamos la felicidad en los trabajos buscamos la felicidad viniendo a este país buscamos la felicidad quizás teniendo más dinero cuando nuestros negocios prosperan tenemos felicidad o algo de cabeza cuando la cuenta de banco está llena de felicidad o no cuando los hijos están bien buscamos felicidad y Jesús dice la felicidad viene en servir a tu prójimo cuando veas mugre en sus vidas cuando veas suciedad y ponerte al lado de ellos y decir ¿en qué te puedo ayudar? ¿en qué te puedo servir? al final del tiempo el Señor va a decir recuerden que sabemos que las personas quizás no van a apreciar que les manejan los pies ¿verdad? figure to leave feet don't be going watching people don't go it's not a pedicure business that's not what I'm saying here ok no van a un negocio de pedicure eso es lo que dicen aunque si lo haces gratis that's a lo que Jesús está diciendo cuando todo llegue a su fin el Señor va a decir has hecho muy bien you've done well good and faithful not preacher not singer businessman Dios va a decir you've done well good and faithful sir has hecho muy bien o buen que el Señor has hecho bien sin bien